Ok, repito, vamos a continuar el día de hoy con las actividades de las palabras que terminan con Sion, unas con S y otras con C, y estamos en la página 227. Vamos a continuar. Ok, dice, a ver, cuando la palabra tiene terminación TO, la derivación se escribirá con Sion, con C. Ok, ya, cuando termine en TO, la terminación o derivación va a ser con Sion, con C. A ver, ejemplos, levantamos la mano para participar, chicos, ya, así considero participación, a ver, a ver, ¿cómo estoy? Ahí, ya, a ver, a Michelle. Complemento. Ya, ¿y cuál sería la derivación? Complementación. Complementación, ok, muy bien. Complemento, y sería complementación, con C. Muy bien, siguiente, Benjamín. Experimento. Experimento, y la derivación sería. Experimentación. Experimentación, ok, listo. Uno más, chicos, a ver, alguien que no haya participado, que tenga un ejemplo más aquí. Una más. Mi derivación. Ah, pero ¿cuál sería la palabra? TO. La TO. Tiene que terminar en TO. Tiene que terminar en TO para que la derivación sea Sion con C. para que cumplamos esta regla. ¿Alguien tiene otro ejemplo, chicos? Sí. A ver, Benjamín. Es canto. ¿Cuál? Canto. No, no te... Canto. No. Mis canto. Canto. Canción. Canto, canción. Ok, canto, canción, ya. Mis. Mis. Ok. ¿Sí? A ver, primero es implementos o m-plementos. Complemento. Complementación. Complemento, complementación. Experimento, experimentación. Canto, canción. Ok. Ya. Bien. Completen ahí. Vamos con la siguiente. Dice, cuando la palabra tiene terminación, DOR, la derivación se escribirá con Sion, con C. A ver. Terminen DOR, la creación, la, perdón, la conjugación o derivación es con Sion con C. A ver. Vamos, chicos. Están 17 alumnos aquí y solo están participando. Uno, dos, tres, cuatro han participado. A ver. Britney. A ver, Britney. Ok. Muy bien. Adorador. Adorador. Adoración. Ok. Adorador. Adoración. Ok. Sí. Muy bien. Siguiente, Raymond. Emperador. ¿Cómo? Emperador. ¿Y cuál sería la derivación? Emperación. Emperación. Pero no hay la palabra emperación. No, no hay la palabra. Vamos a verificar, vamos a verificar, vamos a verificar, vamos a verificar, imperio es la palabra, si no me equivoco, imperio, pero imperación, por imperador, ¿no? Mis. Un ratito, ratito, vamos a verificar, no hay, pues. Imperación no hay. De impera, empera, emperador, sería imperio. No, no hay una derivación, no hay una derivación ahí, ¿ah? A ver. Mis, mis, yo tengo. Dime. Mis. Orador. Ya, orador. ¿Cuál sería? Oración. 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 Ya. 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 A ver. Muy bien. Me mandó por ahí, por el chat pernal. Muy bien. A ver. Sería aquí. Gobernador. Gobernación. Sí, hay la palabra. Gobernador, gobernación. Ok. Listo. Ya está. Siguiente. Ok, ¿puedo borrar ahí, chicos? Mis. Mis. Ok. Ya. Mis. Avanzamos aquí. Mis, ¿puedo borrar? Listo. Ya está. Seis dice, lee las siguientes oraciones y completa con las palabras derivadas de los verbos que están entre paréntesis. Ok. Lo que está entre paréntesis son verbos y hay que derivar. A ver. Ustedes me dicen. La mamá de Luisa llevó su computadora a. Revisión. ¿Con S o con C? Con S. Con S. Ok. Muy bien. Revisión. Revisión. Porque no encendía. Ok. Revisión con S. Siguiente. El maestro hoy nos explicó la nueva. Versión. Versión. Con S o con C. S. 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 Trece. Trece. Listo. Siguiente. Siempre que vemos gatitos abandonados por mi calle sentimos. Compasión. 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 C. 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 Compasión por ellos y los alimentamos. Muy bien. Siguiente. Tengo que realizar la. Presentación. Presentación. Con S y con C. Con C. Con C. Presentación. Con C. Presentar presentaciones con C. Tengo que realizar la presentación de mi hipografía y no he aprendido nada. Siguiente. Quisiera ser astronauta porque me gusta mucho todo lo que he tratado con la. Exploración. Con S o con C. Con C. Con C. Con C. Con C. Exploración. Con C. Con C. Con C. Con C. Con C. Correcto. Siguiente. Necesito saber tu. Ubicación. 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 Con C. Con C. Con C. Ubicación exacta para poder llegar más rápido. Siguiente. En la. Discusión. Discusión. Con S o con C. Con C. Con C. Con S. Con S. Discusión. Todos nos alteramos, pero al final nos tranquilizamos y seguimos siendo amigos. Ok. Con S. Discusión. Discutir. Discusión. Ahí está. Listo, Miss. Ya puede. Sí, Miss. ¿Lo mandamos por WhatsApp? No, 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 no. Ya les he dicho que el WhatsApp lo deja mientras estamos por aquí. Nadie se distrae por ahí y nadie envía nada. Sus compañeros tienen que entrar a ver el video. Y lo demás lo estamos haciendo juntos, así que nadie debe atrasarse. Ok. Listo. Avanzo aquí. Espérenme. Acá dice, escribe dos oraciones y hay tres líneas. Ajá. De repente por el espacio, por el espacio lo ponen ahí, ¿no? Algunos tienen letra más grande, por eso ponen más líneas. Ok. A ver, dice. Escribe dos oraciones que contengan una palabra que cumpla con la siguiente regla. Dice, cuando la palabra tiene terminación tivo, la derivación se escribirá con sion. Miss como primitivo. Miss informativo. Miss perspectivo. Informativo. Ya. Entonces, vamos a utilizar informativo, información sería. Entonces, hagamos una oración con información. ¿Cómo sería? La información de la Miss es muy específica. La información dada por la profesora es muy específica. Ya, ok. Listo. La información dada por la profesora es muy específica. ¿Listo? ¿Otra? Otra. Cultivo, 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 cultivo. Primitivo, primitivo, Miss primitivo. Pero la derivación sería con sion. De primitivo. Competivo. Con sion. Cultivo. 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 Pero, ¿cuál sería la derivación con sion? Cultivación. 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 ¿Ya? Entonces, hagamos una oración con cultivación. No, Miss, pero no tendría sentido. Sí, Miss, no tendría sentido. Cultivación. ¿Cuál? Cultivación no tendría sentido en la oración. Cultivación está bien. Es derivado de cultivo o cultura. Miss, Miss, Miss. Miss, Miss. Pero podría ser también orar de oración. Ah, no, pero no es tío. ¿Cuál? No, tiene que derivar de cultivo, cultivación. Sí, podría ser, ¿no? Sí, eso sí deriva. Claro, está bien. Bien, la cultivación de papas es alta en el Perú. Ok. Ya. La cultivación de papas es alta en el Perú. Ya está. De cultivo, ok. Ok, vamos a especificar aquí ya. Vamos a especificar aquí, formación de informativo, cultivación de cultivo. Ok. Ivo, Ivo, la derivación es conción, con C. Sí, falta una oración más. Ok, acá son dos. Miss, 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 Miss. Ah, son solamente dos? Sí, acá son dos. Son dos? Sí. Porque yo pensaba que iba a ser, podría ser también, podría ser cautivo. Cautivo, cautivación, sí podría ser. Vestivo. Sí, podría ser. Vestivo, cautivación. Sí, sí podría ser, sí podría ser. Sí, sí podría ser, Miss, eso sí deriva. Ajá, sí deriva. Ok, siempre hay que tener en cuenta, chicos. La gramática, la gramática en español no es tan exacta. Siempre hay ahí algunas excepciones, excepciones, ¿no? Entonces ahí hay que tener cuidado en cuanto a la derivación, ¿ya? Hay que tener cuidado. Listo. 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 Ok. Avanzamos aquí. Siguiente. Dice, cuando la palabra tiene terminación SO, la derivación se escribirá con S, con S. A ver, ¿cómo sería? Miss, ¿con qué tiene que, en SO? En SO, para que la derivación sea Sion. ¿Michel? A ver, ¿Eddy? ¿Eddy Cerna? No. Expreso. ¿Cuál? Expreso. Expreso, expresión, ya. Ya, ¿cómo sería la oración con expresión en este caso? La expresión de mi mamá, la expresión de mi mamá. La expresión de mi mamá. Miss, ¿ahora cómo, cómo es nuestra mamá ahora? La expresión de mi mamá. O la expresión de mi mamá. O la expresión de mi mamá. Miss, miss. Me indica. Podríamos hacerlo así. Me indica que está molesta. La expresión de mi mamá. La expresión de mi mamá me indica que está molesta. Ya está. Ok. Expreso, expresión. ¿Cuál más? Otra palabra, a ver, que podamos derivar ahí. Otra palabra, miss. Miss, yo tengo una palabra, pero no tendría sentido. Impreso. Porque es. Impreso. Vendría a ser. Ok. Ya. Impreso. Tenemos aquí, por ahí lo escuché. Impreso. Sería. La impresión. ¿No? Impresión. Hola. La impresión que se llevó mi mamá al recibir su sorpresa. La impresión. Que se llevó mi mamá. Que se llevó mi mamá. O sea, mis impresiones. Impresionar. Ajá. Yo lo veía como. Impresión. Impresión de hoja. Impresión de hoja. No. La impresión a color. Vamos a poner así ya. No salió tan nítida. Ok. Apagamos micrófonos, chicos. Por ahí estoy escuchando algunos vientos. Ok. La impresión a color no salió tan nítida. Ok. Impreso. Listo. Ya está. Por último, tenemos aquí. Cuando la palabra tiene terminación dor, la derivación se escribirá con sion. Dor y sion. A ver. Excavador. Mis, mis. Explorador. Explorador. Excavador. Excavador también está bueno. Excavación. A ver. Explorador. Ok. Ya vamos a hacer con los. Excavador. 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 A ver. Excavador. Excavador. Ajá. Sí, está bien. Excavador y el otro me dijeron. La excavador. Explorador. 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 Sí, explorador. En excavador tenemos excavación y en explorador exploración. ¿No? A ver, en excavador, ¿cómo sería? La excavación. La excavación. No. Sal. La excavación. La excavación. La excavación es muy profunda. La excavación es muy profunda. Excavación es muy profunda. ¿Ya? La excavación es muy profunda. La excavación es muy profunda. Ok Y con explorador O exploración La exploración que dimos Estaba divertida La exploración Que tuvimos Fue divertida Por ahí escuché Fue divertida Miss está repitiendo otra vez Que tuvimos Ah ok ok Un ratito Ya está Listo La exploración que tuvimos Fue divertida Ok Listo La exploración es muy profunda Ok Luego tenemos Cuando la palabra termina en sor La derivación se escribirá con sion Miss Supervisor Ya Muy bien Supervisor Ahí sería supervisión Ya ¿Cuál sería la oración? Emiliano ¿No? Emiliano ¿Tienes una oración? Miss Emiliano Emiliano Benjamín La oración es En una escuela hay Supervisión Por un Delujero Muy bien En la En una escuela Vamos a poner en la En la escuela hay Supervisión De la UGEL ¿No? Es un acrónimo Ok En la escuela hay Supervisión de la UGEL ¿Listo? Vis No Con visor Con visor Con visor Expansor Visor ¿Cuál? Visor Visión Expansor Visor Visión Expansor No Visor Visión Visor Ya Visión Visión Hagamos con visión Visión ¿Cuál sería la oración con visión? La visión del águila Es muy penetrante Es muy penetrante Ok Ya La visión nocturna del gato Ok El gato tiene una buena visión nocturna Sería ¿No? En una oración El gato tiene una buena visión nocturna Ok Listo La visión nocturna del gato Nocturna del gato Nocturna del gato Nocturna del gato Carga 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 Au ¿Ya está? Oh Están cantando Están felices Ok Espera un poquito Espera un poquito Ale Continuamos A ver Escúchenme Escúchenme Vamos con la siguiente Voy a borrar aquí Tenemos que buscar los stickers Busca los stickers 7B Y pégalos sobre la palabra que corresponda Luego escribe Sus derivados Terminados en Sion con C o con S Tenemos ahí un aviador Aviación Una persona que es agresivo o agresiva No está pegando a alguien más chiquito Y tenemos un locutorio Para hacer llamadas Ahí está Ya Peguen ahí la imagen Del aviador Del adjetivo Bueno que se está representando ahí en un dibujo agresivo Y locutorio que es un sustantivo ¿No? Ok Ahí está la imagen Péguenlas En lo que era activo también usted mismo lo acaba de decir Era sustantivo Perdón Lo que era Aviador es Sustantivo Sustantivación Si hay la palabra Sustantivación Sustantivación Sí Aviador es el helicóptero Ajá Lo que maneja en helicóptero Avión Aviador Agresivo es un niño que quiere golpear a un niño Ya Ahora sí Ahora tenemos que derivar Tenemos que derivar Ahora agresión Aviador sería Aviación Aviación Con S o con C Aviación Con S S S S Aviación Aviación Así No, no, no Es con C Es con C Con C Aviación Con C Aviación Agresivo Agresión Con S Agresión 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 Con S o con C Tengo que decir Agresión Con C Con C Con S Con C 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 Locución Ya está Aviación Agresión Locución Acá ven Dor Acá ven Ivo Acá ven Orió Orió No No Listo En el número 9 Dice Redacta Cuatro oraciones Que contengan Palabras Terminadas En Sion Con S Y Sion Con C O sea va a ser Dos de cada uno Ya chicos Dos que terminen Con S Con S Y dos Con Sion Con C Y esto va a quedar Como actividad Ahora Ahorita lo van a Hasta la Hasta la una Estamos conectados Hasta la una Chicos Es tiempo suficiente Para acabar esto Y enviarlo ya Por Cubicol ¿No? Por Cubicol De todas maneras A ver me escuchan En Cubicol voy a ¿Mis o cuántas oraciones? Dos alumnos Que se han quedado Sin luz Pero si tú Tienes luz Envíalo de una vez ¿Ok? Mis son cuatro oraciones Cuatro oraciones Dos con Sion Con S Y dos con Sion Con C Ahí lo resaltan O lo encierran La palabra Que han utilizado ¿Ya? Ok mis Ya Listo Bien chicos Terminan Las oraciones Facilito Y Envían Perdón Las oraciones Esa es La pregunta nueve Es de tarea Porque se me había cortado El Zoom Por el internet Claro no Por Zoom Ya se va a acabar Ahorita ya terminamos La nueve Lo van a hacer ustedes Pero estamos dentro Del horario todavía Chicos Así que ustedes Terminen Se baila en Trujillo ¿Vas a ir hasta las cinco O lo vas No Escúchenme Lo voy a extender Hasta mañana incluso Porque hay alumnos Que todavía no tienen luz Entonces no sabemos Cuánto va a durar Pero si tú ya tienes Tienes luz Ya acabas Si tienes luz ya Y tienes la posibilidad De mandarlo Ya acabas de tus oraciones Envíalo de una vez No se atrase Ok Ok Si Listo chicos Entonces Ya También la luz puede durar Varios días Si Si puede Ok ya Ok chicos Lo envían entonces Y ya nos estamos Despidiendo por aquí Ok Cuídense chicos Este es Chau 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 Chicos Solo para decirles Este es el mismo tema Que viene en el simulacro El día de mañana Solamente viene Sion Con S O Sion Con C Nada más Ya Así que A repasar Listo Chau chicos Nos vemos Cuídense Chau Chau V États ¡Gracias!